Buenos días, soy Beltrán, jefe de construcción Estamos aquí en Molietz, Francia Construyendo aquí una pequeña caballita para Refugiarnos del sol cuando surfeemos Tengo aquí a mis empleados ¿Qué pasa, picha? Estamos de vuelta Curran o curran mucho, pero oye ¿Cómo que no curran? Este vlog empieza rápido, vamos a poner el techo Esto es lo más delicado de la instalación, el tejado A ver, la verdad es que tiene muy buena pinta Tenemos un cachito de sombra, falta un poquito más Pero renta mucho A ver, es que es una hora difícil, hay que decir Para que haya lujo Me voy a alejar para grabarlo Tenemos por aquí a la instructora de surfing Vamos a enseñar a los niños Paula Díez nos va a enseñar a surfear Desde Tenerife para el mundo Para el mundo entero Oh my God Pero hoy solo en Francia Ok, a ver qué tan buena instructora de surfing es Padel, pádel, pádel Buena instructora de surfing, a ver, date la vuelta A ver qué tal eres instructora de surfing Vale, vale, vamos a pillar otra Nos vas a dar clases de surfing o no? Vamos a enseñar a estos niños a coger una buena ola Así, así, así O sea, eso es Tira, ahí No, no, no está pasando nada ¿Qué estáis pensando, sucios perversos? Si solo están montando la tabla Tenemos un pequeño problema Vamos para ahí Adiós Capítulo 1 Comp tortilla Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El baile se te va bien? ¡Papapari! ¡Papapari! No traes, no traes. Solo por curiosidad, escuchad como suena la arena aquí. Hola, soy el constructor, soy el chico de antes. Voy a intentar hacer backflips, que soy un puto malo y no sé hacerlo. Y tiene aquí a su asistente. ¿A mi asistente personal? De backflips. ¡Vamos! ¿Qué está pasando, Miquel? Se nos ha estropeado la batería del coche y tenemos que arrancarlo en esta bajada de aquí. Y estamos midiendo si nos dará o no nos dará. Seguramente habrá gente y tendrás que ir pitando como un loco para apartarlos. No, vamos a poner a alguien que mire, ¿no? Mejor, para no matarnos. No hay ni batería para el pito, tal vez. Es verdad. ¡No hay batería! De verdad no suena. Vale, marcha atrás, ¿no? Y luego para adelante. De una. De atrás no hay nada. De aquí ya me puedo tirar. Gracias, chavales. No, no, pero aquí tenemos que empujar también. Un poquito, sí. Me pongo hacia abajo y os digo. ¡Dale, caña! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, prueba ya! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Muack, muack, muack, muack! ¡No! ¡Hostia! No se ha llegado a encender luces, nada, tío. ¡Hola! ¡Joder! Ya has tirado segunda. ¿Tenéis cables? Sí. Vale. Pues... Si quieres, enciendo la caravan... Porque está con 0,0 batería. ¿En esta, aquí? Sí. ¿Acercamos el coche un poco? Sí, acercamos el coche, ¿no? Es esta de aquí. Es esta. Llamada con el vecino mecánico, que me está ayudando. Me ha dicho dónde tengo que conectar las pinzas ya. Empezamos bien. Albert, baja con tu coche. Bueno, ya viene Albert a salvarnos. Ahora que tenemos pinzas, y vamos a conectarlos. ¡Vamos! ¡Vende, vende, vende! Ahí. ¡Stop! Vale, ahora que ya tenemos las pinzas, ya ha venido aquí Albert. ¡Ah! Ya tenemos todo lo conectado. Pues te digo, yo no sé si algo te digo... Y el negativo es que otra vez por ahí vamos a poder buscar un... Sí, probablemente. Un trozo de metal. Ahí ese tornillo. ¡Hostia! Dios, ha saltado chispas. ¡No, no! ¡Oh, my God! Tres, dos, uno... ¡Imposible! ¡Uuuuh! ¡Gracias Albert! ¡Vamos a subir! ¡Adiós! ¡Te quiero! ¡Adiós! 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 ¡Bueno chicos, me voy a un taller a repararlo! ¡Suerte, Miquel! ¡Gracias, dame suerte y que no cale el coche! ¡Este es el arranque más difícil de tu vida, eh! ¡Con más presión! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Ya estamos de vuelta en nuestro campamento, el Starsurf, y vamos a cenar, que nos han dicho que hay buena comida vegana. ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Está todo bueno Beltrán? ¡Wow! ¡Ready! Vale, caña. ¡Approved! ¡Beltrán approved! ¿Vale? Hemos encontrado esta duna enorme en internet, y se nos ha ocurrido que sería divertido traer una tabla de surf. ¡Vamos a por ello! Ahí tenemos el gran Miquel McNamara. ¡Uepa! Primer intento de... Miquel, título del vídeo... Surpeando una duna de 200 metros. Me gusta. ¡Me gusta! Miquel, ¿cómo estás? ¡Eso un shark! ¡Eso un shark! ¡La tabla! ¡La tabla! Buen pateo le queda ahora al chaval. ¡Suerte Miquel! ¡Vamos Miquel! ¡Esa es! Con estilo. Ahí me gusta. Rondadica pa'allí, rondadica pa'allá. Está lejísimo. Ya, ya. Que se prepare para hacer en menos de 20 minutos, el 5K. Si consigues subir esta montaña en menos de 20 minutos, ya estará bien. ¡Vamos, va! Que con un poquito de suerte llegas al sunset. Ya me vea el listillo que nos comenta. ¿Dobreís haber cogido el leash para la tabla? Para que no se os escape la cuerdecita que se te da el pie. ¿Qué te crees? ¿Que no lo hemos pensado? Sí, una vez he estado aquí lo he pensado. El único hombre libre es el disciplinado. No puedes ser libre si no eres disciplinado. Si no eres disciplinado, eres un esclave de tus emociones, eres un esclave de tus pasiones. Yo soy disciplinado. ¡Hostia! Tanto para eso, tanto para eso. Tanto para eso, fíjalo. ¿Qué me lo ha quedado? ¿Cuándo es justo? ¡No aguanto! ¡Dios! 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 Te juro que lo he visto todo negro, tío. Pensaba que me iba a quedar inconsciente ahí, eh. No me acuerdo muy bien, pero he saltado, porque he empezado a haber quedado muy rápido, como a 50 kilos por hora, y veía que se acercaba al bosque. Y digo, ha tomado el por culo. He saltado, pensando que la arena que no pasa nada ya ha empezado a girar para todos lados. Y no sé si me he cubierto el cuello o no, pero se me ha doblado muy fuerte. Se ha puesto todo negro, y luego me he quedado como parado boca abajo o algo así, ya no me acuerdo. Pero el clip ha quedado bien o no. El clip ha quedado perfecto. Nos vemos la semana que viene. Va. Como no puedo surfar mañana, yo voy suave, si no te he empezado a apretar, nada más te he cogido. Cuando doy el cuello. ¡Ah! ¡Hostia! Espera. ¡Hijo de puta, bro! ¡Me he preocupado por él! Otra vez, eh. Esta no la meta. Bueno, otra.